Bueno, iniciamos el acto. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Pedro Arrojo, soy diputado acá en la casa y como dentro del grupo parlamentario de Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea. Me acompaña aquí al lado Nacho Sánchez Amor, que es diputado del Grupo Socialista. Tenemos también compañeros diputados también del propio grupo y de Esquerra. No sé si tenemos alguno más, pero en todo caso la convocatoria se ha extendido a todos. La idea que teníamos era simplemente facilitar que dentro del Congreso de los Diputados se pudiera hacer este acto que nos pedía los movimientos sociales, en particular Mundo Sin Guerra, que enseguida tomará la palabra Rafa y nos explicará un poquitín la oportunidad de por qué haberos convocado y por qué este acto. Paso la palabra a mi compañero Nacho. Gracias, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Poco más tengo que añadir. Como siempre en el Congreso estamos encantados de recibir a la sociedad civil organizada y a la sociedad comprometida con cualquier tipo de causa que pueda tener interés para el país y para la sociedad. Y nuestra labor en estos casos es facilitar los medios para que en este caso podáis encontraros con algunos responsables de los movimientos españoles y en este caso nuestro invitado extranjero, a quien conozco de mi trabajo en la OSCE hace unos años y que nos pidió venir a Madrid y tener una agenda con vosotros y con nosotros. A las seis tendremos una reunión con él los parlamentarios, directamente vinculada a las redes parlamentarias por la no proliferación, pero el acto central de su presencia en Madrid yo creo que es este acto con vosotros para poner en marcha vuestras ideas y vuestros proyectos de cara a la marcha. Por nuestra parte nada más que reiteraros el agradecimiento, saber que estamos a vuestra disposición y podemos comenzar con Rafael, si os parece. Rafael de la Rubia. ¿No? ¿Sí? Bueno, gracias Pedro y Sánchez Amor. Bueno, ha sido un gusto el encontrar cabida, ¿no?, a los movimientos sociales, a las organizaciones que quiero nombrar aquí, que aparte de Mundos sin Guerras, está la Fundación Cultura de Paz, está ID Paz, Fundipau, Wilps, España, No Violencia 2018, está la COPEU, el PNND, con Alin, también en estas jornadas que voy a comentar brevemente va a participar Ecologistas en la Acción, está Presenza también, he visto algunos, y yo lo que quería brevemente es encuadrar este evento, que tiene que ver con, bueno, unas jornadas que comienzan hoy, pero que se van a desarrollar mañana, pasado y hasta el sábado, que tiene que ver con la preparación de la segunda marcha mundial, a algunos no les sonará nada esto de la segunda marcha mundial y a otros seguro que les suena mucho. Esa fue una marcha que se realizó hace ocho años, que comenzó en la tierra de Alin, en Nueva Zelanda. Él fue el principal valedor y organizador de la marcha en toda la parte de la Oceania, recorrió 97 países y acabó en Punta de Vacas, en Argentina, después de 100 días. Durante estos años hemos estado pensando si hacer o no, y bueno, parece que nos vamos a decidir a impulsar la segunda. mañana se anunciará detalles de esta segunda marcha. Ya les puedo adelantar que comenzará el 2 de octubre del 2019 y que terminará el 8 de marzo del 2020 y que comenzará en Madrid. Hemos llegado a un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, van a ser valedoras de la marcha mundial, comenzará en Madrid y acabará en Madrid. O sea, circunvalará el planeta, que era una de las nuevas propuestas que lleva adelante la marcha mundial. Va a durar algo más, vamos a estar más de cinco meses caminando por el planeta y subiéndonos a aviones, a barcos. Y una de las características será que será una marcha que confluirá con otras marchas, con otras acciones importantes. Y destaco que al llegar a Bombay, perdón, a Nueva Delhi, en India, cuando la marcha mundial llegue el 30 de enero a Nueva Delhi, allí arrancará la marcha, a ver si lo pronuncio bien, que es una marcha que comienza en Delhi ese día, el 30 de enero, y acaba en Ginebra el 21 de septiembre. Una marcha andando, que van a realizar el movimiento Ecta Parisat, que sería algo así como la versión en India, del movimiento de los sin tierra. Dicen que quieren recibirnos con un millón de gente en la calle. Este evento, lo mismo que esas marchas, acabamos de realizar una marcha en Centroamérica, recorriendo todos los países de esa región. Tiene que ver con una de las tónicas que queremos implementar en la segunda marcha, que son los efectos de muestración. Y el evento de este día aquí, y ya voy terminando, queremos llevarle a cada uno de los países donde se va a realizar la marcha mundial. Es decir, desde la sociedad civil, hablar con los representantes del pueblo, con los representantes políticos, de manera que hay que pedirles que se posicionen, que se manifiesten respecto a uno de los temas principales, que ya fue en la marcha mundial primera, y que vamos a seguir insistiendo en la segunda marcha mundial, que es la eliminación total y la prohibición de las armas nucleares. Entonces, agradezco el acogimiento, agradezco a Alin Well, que se ha desplazado hasta acá para ayudarnos y para colaborar. Él ya participó, y como decía antes, fue importante en toda la organización de la marcha mundial en Oceanía. Y bueno, yo no quiero dar la noticia, la va a dar creo que Pedro, pero ha habido un importante apoyo de parlamentarios para la red de parlamentarios por el desarme nuclear. Así que agradecerlo, muchas gracias, Alin, Pedro, Sánchez y nada más. Gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Congreso de los Diputados por posibilitar este acercamiento con la sociedad civil y con aquellos que no somos parlamentarios, especialmente al Grupo Podemos y al Grupo Socialista, Pedro y Nacho, que han tenido la amabilidad de ayudarnos a preparar esta reunión y ayudarnos con toda la logística. Y disculpas por el ratito de espera que hemos tenido que estar todos aquí en esto. Bien, estamos aquí porque desde la sociedad civil nos planteamos que es imprescindible que en España se hable de desarme nuclear, cosa que se habla muy poco. Y no hay políticas en la calle, no es un tema de la calle y para nosotros es un tema fundamental. Y hemos encontrado en algunos parlamentarios una gran receptividad a este tema y una gran empatía y ganas de trabajar por ello. Entonces, es el primer acto en el cual vamos a tratar de reunir políticos y sociedad civil para darle a esta cuestión un poco más de relevancia a nivel social y político en este país. Nosotros organizamos una marcha mundial en 2009 y fue uno de los principales puntos que llevamos alrededor del mundo. Gracias, sobre todo, a Alin Wer, que fue la persona que nos guió en este tema todo el tiempo. Es una de las personas que hay en el mundo con más experiencia y más conocimiento sobre desarme nuclear. Lleva muchísimos años de activismo y voy a citaros un poquito cuáles son sus roles en este momento para que tengáis un poco de encuadre. Él viene de Nueva Zelanda, no vive ya en Nueva Zelanda, pero representa, o sea, está llevando en este momento los siguientes cargos, digamos. Es coordinador global de parlamentarios para la no proliferación nuclear y el desarme, PNND. Es el rol en el cual está aquí, fundamentalmente. Es consultor de la Asociación Internacional de Abogados contra las Armas Nucleares. Es miembro cofundador de Abolition 2000, que es una red mundial de asociaciones de la sociedad civil para eliminar las armas nucleares. Es asesor de Religiones por la Paz y cofundador de Unfold Zero, que promueve las iniciativas de las Naciones Unidas para un mundo libre de armas nucleares. Ha sido líder en muchas iniciativas globales, incluido el caso de la Corte Internacional de Justicia en 1996 sobre la legalidad de las armas nucleares, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en 2009, la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre desarme nuclear de 2018, etc. Y ha recibido muchos premios, entre ellos el Premio Internacional Year for Peace de Naciones Unidas y el Premio Right Life Hood, que se conoce comúnmente como el Nobel Alternativo de la Paz. Entonces, para nosotros era muy importante traerlo porque sabemos que él sabrá responder a todas las cuestiones que se planteen y sabrá proponer actividades y acciones que se puedan realizar tanto en la sociedad civil como en el Parlamento para que podamos llevar a cabo este propósito que nos ha traído aquí. Ha venido entre dos reuniones de Frankfurt y ahora se va a Cannes, o sea que va muy apretado el asunto, así que cualquier cuestión hay que plantearla hoy, porque mañana por la mañana se va. Antes de darle la palabra, un aviso para todos, él va a hablar en inglés, hay una traductora, necesitáis cascos. El que no sepa inglés necesita cascos para poder entenderlo. Y antes de pasaros con alguien, le vuelvo a dar la palabra a Pedro Arrojo, que os quiere decir alguna cosa. Gracias, Monse. Bueno, yo les voy a presentar muy rápidamente lo que entiendo que, aparte del significado de lo que es la existencia de esta red parlamentaria global por el control, bueno, por la no proliferación y el desarme nuclear, hay un evento que estamos viviendo y que está pasando desapercibido en nuestro país para nuestra pequeña vergüenza colectiva. Y es una iniciativa de Naciones Unidas que arranca ya en 2012, año en el que la Asamblea decide promover un grupo de trabajo, entrecomillado para que sea exacto y riguroso, de composición abierta, que elabore propuestas para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear a fin de establecer y mantener un mundo sin armas nucleares. Bien, es un momento en el que se inicia un proceso que culmina en 2017 con el consenso de 122 países, es decir, una notable y amplia mayoría de los países que forman Naciones Unidas que proponen un texto concreto, un tratado de prohibición de las armas nucleares. Os explico muy rápido lo que eso significa, pero daros cuenta que es un tratado, lógicamente, que va más allá de lo que sí que suena más que es el tratado de no proliferación de armas nucleares de 1968, en el cual, bueno, pues lo que se promueve o se intenta es que los cinco grandes potencias que tenían el arma nuclear que no sean más, y una serie de condiciones. Hoy son nueve países que tienen armas nucleares, pero en todo caso, este tratado, que repito, es un tratado de Naciones Unidas que en la medida en que haya 50 países que lo hayan firmado y ratificado, entrará en acción, es decir, un tratado oficial en acción en el mundo, bueno, pues ese tratado va más allá. El tratado lo que prohíbe no solo, o sea, no solo busca el que no crezca el número de países nucleares, sino prohíbe desarrollar, probar, producir, manufacturar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares. Bueno, de esos 122 países que no voy a entrar a detallar, hay que decir que no están las nueve potencias nucleares, cosa que es de esperar, siempre pasa en todas estas iniciativas, los que tienen más responsabilidad son más reticentes a entrar al acuerdo, con lo cual, obviamente, se produce, vamos a decir, una dinámica, que es la que está auspiciando Naciones Unidas, de vamos adelante, que no haya un derecho de veto sobre la ética, sobre la moralidad en el planeta y hacer un proceso, digamos, de arrastre, en torno a un principio ético que recién acaba de ratificar solemnemente el Papa, el Papa Francisco acaba de hacer, en estos días pasados, creo que alguien viene de ese encuentro del Vaticano, en donde se han juntado, pues, no me acuerdo cuántos premios Nobel de la Paz, un montón de representantes, de España ha habido una amplia representación, en donde ya el Estado Vaticano se pone por delante, firma y ratifica el tratado y hace un llamamiento ético, moral a la comunidad humana para abolir, dejar fuera de la ley internacional, no sólo el uso, sino también la existencia misma de las armas nucleares. Es verdad que, aparte de las nueve potencias nucleares, que no lo firman, de momento, obviamente, hay 22 países que se oponen activamente, entre ellos, desgraciadamente, está España, 22, y hay otros tantos que no se comprometen, pero que le dan, por así decir, como una posición de saludar positivamente el hecho de que este proceso se abra, entre los cuales, por ejemplo, está Alemania. Un país europeo está activo tirando de este carro también, como es Austria, pero ahí nos encontramos con una posición de freno activo, de freno potente, que es el freno de la OTAN. La OTAN está frenando y presionando, y ese es, vamos a decir, en el fondo, la explicación, más allá de responsabilidades específicas del gobierno español, de que el gobierno ni siquiera haya entrado en ese proceso de negociación, y ahora estamos en pleno proceso ya de firma y ratificación. De manera que, bueno, pues, este Parlamento, yo creo, o al menos desde nuestro grupo lo vamos a promover, esperamos que con la colaboración de otros grupos parlamentarios, ¿no?, promover iniciativas, primero, que den luz, que den visibilidad a este tratado que nos parece histórico, y que ese debate se haga en la Cámara, y que, bueno, quien quiera justificar que no hay que firmarlo, pues que lo explique, que lo explique, porque lo que entendemos es que el debate en torno a este tratado, si se hiciera global en el país, y si fuera transparente, estamos seguros. Alguien citaba el caso de Nueva Zelanda, ¿no?, en donde dice, estamos en una alianza militar con Estados Unidos, parecía la OTAN. Ahora, en este tema, la mayoría social y política es abrumadora. Pues yo estoy seguro también que en este país la mayoría social es abrumadora. Pero, claro, si se mantiene silencio y opacidad en torno al asunto, pues, obviamente, entonces hay desinformación. Entonces, bueno, este es el reto, abrir el debate, abrir la cuestión. Yo solo os señalo, como para acabar, bueno, un pequeño detalle, bueno, luego lo digo. Yo había tomado alguna nota del discurso del Papa, que si queréis lo he traducido, está traducido al castellano, y, bueno, pues ya se pasará a estar en las redes y tal. Pero, bueno, a este paso voy a acabar volviendo a ir a misa, ¿no?, como siga este Papa haciendo profesión de cuestiones de defensa real de los derechos humanos. Pero él decía, calificaba de realismo saludable. A mí me parece muy interesante hablar de realismo saludable, el hecho de que una mayoría de miembros de Naciones Unidas, y estoy citando un entrecomillado, haya determinado que las armas nucleares no solo son inmorales, sino que también debe considerarse un medio de guerra ilegal. Es decir, que debemos articular una legalidad internacional en donde estas armas de destrucción masiva, que son las más destructivas, no solo en su explosión, sino en el efecto posterior, en el conjunto del planeta, deben de quedar fuera de la ley internacional. Y eso lo dice el Papa. En un país que se reclama muy católico y tal, bueno, bueno, pues escuchémoslo. Yo diría, escuchémoslo. Decir que él recoge un compromiso, fijaros, muy simbólico en su alocución de lo que representó en este tema el Papa Juan XXIII, que los más mayores nos acordamos de él, como un Papa que da un giro positivo, aire a la ética internacional y al sentido de la Iglesia, en fin. En 1963, bueno, pues una cita. El Comité Científicos Atómicos, que tiene uno de los barómetros un poquito del riesgo nuclear internacional, que está aceptado como una referencia internacional de medición un poco, de estimación del nivel de riesgo que estamos en cada momento, este año estimaba, con su reloj famoso, que estamos en un nivel de riesgo equivalente, de riesgo nuclear, que ha ido creciendo, equivalente al que creó en su día la crisis de los misiles de Cuba. Hasta ese momento, o sea, estamos en un momento en que eso está escalando y fijaros, hablo de 1962. No es que quiera centrar esto en el Vaticano, pero me llamó la atención de que en 1962 se produce esta crisis, este momento, en donde ahí sí el mundo era consciente de que estábamos al borde de una posible catástrofe. En el 63, Juan XXIII hace la encíclica Pachen in Terris, en donde viene a decir cosas parecidas a las que está diciendo ahora el Papa Francisco. Y en estos momentos, cuando volvemos a tener esta situación tremenda, con el señor Trump y lo que eso significa, y la situación en Corea del Norte y lo que eso significa, bueno, pues volvemos a encontrarnos en esta situación. Luego, por lo tanto, yo creo que esta casa y la sociedad en su conjunto necesitamos poner esta cuestión en la agenda política y en la agenda de la conciencia ciudadana. Simplemente. Y operar en consecuencia. Yo con eso me conformo y de sobra. Decir que no es casualidad en ese escenario mundial que el ICAM, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, haya recibido en 2017 el premio Nobel. Luego, yo creo que todo este conjunto de cuestiones alimentan la oportunidad, la necesidad de poner un foco de atención sobre esta cuestión, la iniciativa de nuestro loco, querido Rafa, a cuya causa me uno ya públicamente y fervorosamente de lanzar esa marcha mundial para dentro de dos años, empezando a trabajar ya, ¿no? Desde ya. Por eso viene estas jornadas ahora en el Ayuntamiento de Madrid, pasado mañana y al otro, pues es absolutamente oportuna, justa y necesaria. Y nada más. Dejo la palabra a la coordinadora. Ah, bueno, sí. Lo que decía, sí. Nosotros en el grupo parlamentario, pero yo creo que fuera parte de esto y yo creo que los otros grupos vais a hacer lo mismo probablemente y va a tener un resultado similar. Ayer mismo lanzamos Pablo Bustindu y yo una cartita interna dentro de la mensajería interna que tenemos en el grupo y nos viene Alinuer, representa esto, esto es una red de parlamentarios en la que él forma parte, pero en la que de momento había solo tres diputados, creo, muy poquito, ¿no? Quien vea que esto vale la pena que se apunte y se han apuntado 50 en un día. Entonces, bueno, pues yo creo que esto no se va a quedar en 50 y va a haber gente de otros grupos también que va a alimentar este fenómeno que nos da moral a todos y nos da una referencia también de compromiso político y ético de este Congreso, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Damos ya la palabra... La palabra... Gracias. Damos la palabra a Linwell. Muchas gracias por la introducción, y muchas gracias a Pedro y Podemos por haber organizado este evento y también es fantástico saber que hay 50 miembros que se juntan a nuestro red de parlamentarios también. Muchas gracias a Ignacio Sánchez Amor porque nuestra red ha trabajado muy estrechamente con él en la OSE desde hace unos años y voy a hablar un poco más sobre la importancia de la OSE como una salida o no como estamos tan sincerados en esa posición de apoyo si hay un camino o no. Así que voy a mencionar un poco más tarde pero un gran gran gracias porque Nacho me sugirió esta visita para poder conocerles con la sociedad civil y informar sobre nuestra red de parlamentarios y dar información sobre nuestra red de parlamentarios que están trabajando a nivel global. Y después de esta invitación después de oír lo que han hecho Montserrat y Rafael Rubio esta organización de la segunda marcha ha sido fantástica por eso hemos decidido que sería buen momento para venir. Así que vamos a centrarnos en los dos temas la red de parlamentarios y la marcha mundial tenemos otra reunión a las seis únicamente con los parlamentarios y vamos a centrarnos más sobre las iniciativas dentro del mundo parlamentario. Nuestra red es una red abierta para los parlamentarios eso quiere decir que cualquier diputado interesado en la reducción del riesgo nuclear o el desarmamento puede juntarse con nosotros tenemos gente a la derecha y izquierda en el centro ya no se puede hablar de derechos de la derecha y la izquierda porque hay muchos tipos de partidos políticos hay muchos enfoques y de esa manera es mucho más emocionante hay más posibilidades de conectarnos porque vemos hoy que tenemos dos partidos políticos y pueden estar de acuerdo en ciertos temas aunque estén de acuerdo en otros temas así que esto es fantástico tenemos muchas posibilidades de juntarnos sobre esta cuestión de desarmamento nuclear y la no proliferación porque esto es riesgo para todos está igual yo vengo de un país que ha abolido las armas nucleares hace 20 años pero no estamos seguros porque si se utilizan esas armas en cualquier sitio pueden destrozar el ecosistema no solo el ecosistema la salud de las personas durante generaciones es importante para nuestros niños nietos los niños entre nuestros nietos y por eso yo creo que ha sido muy importante la posición del Papa y ese reconocimiento de la importancia para mí fue un enorme ir a esa conferencia en el Vaticano re-energized this issue en el Catholic Church y yo creo que el Papa Francisco ha puesto nueva energía iniciativa en esta causa el Papa Benedicto también ha hecho importantes declaraciones así que lo que el Papa ha dicho hoy en día tenemos que cooperar todos que la doctrina no puede ser una cosa solamente de católicos esa doctrina se tiene que desarrollar a través de la cooperación y la consulta con otros parlamentarios o académicos o científicos con otros hablar con los científicos con los educadores es todo parte de nuestra política también pasa lo mismo en la cuestión de las armas de la guerra sí que va a haber una política de partidos pero lo más importante es donde puede haber cooperación es lo que intentamos hacer con nuestra red de parlamentarios dar información a los parlamentarios sobre estos temas candentes dar conexiones puntos de conexión entre los parlamentarios y la sociedad civil puede ser académicos activistas o premios Nobel todas esas personas activistas sociales que pueden estar trabajando sobre la paz el entorno el medio ambiente los derechos humanos todo tiene que ver con nuestro movimiento nuestra red está ahí para dar estas conexiones información y facilitar esta acción parlamentaria esa participación tenemos información sobre la red y nuestros hay folletos ahí a la izquierda en la mesa así que por favor cojan esos folletos en cualquier momento durante esa charla o después no voy a mencionar todo lo que estamos haciendo porque voy a hacer en cambio a algunos de los más importantes un tema es este riesgo creciente sobre la utilización de armas nucleares que podría ocurrir accidentalmente o un fallo de cálculo o de forma intencionada puede ser un grupo terrorista puede ser un gobierno estamos en una situación hoy en día en el que hay muchos más peligros y más posibilidades de uso de las armas nucleares que durante la guerra fría era muy peligrosa por supuesto con la Unión Soviética con los Estados Unidos las dos superpetencias listas dispuestas a utilizar estas armas y con un sistema de comunicación bastante pobre bastante débil y con pocas medidas para aumentar la confianza estamos bastante cerca varias veces muy cerca de esa guerra nuclear no estamos exactamente en la misma situación hoy en día tenemos nueve Estados con armas nucleares muchos de ellos en zonas de conflicto zonas muy complicadas también con la posibilidad de que los organismos terroristas las organizaciones terroristas logren tener estas armas o incluso robar esas armas pequeñas que podían ser cabezas duqueares pequeñas o sea hay una amplia gama de riesgos y hemos visto recientemente esos riesgos y contra amenazas contra amenazas entre los líderes de Pakistán y la India porque están al lado si hay una guerra entre ellos va a haber si hubiera armas nucleares o sea una la utilización de estas armas sería una sustitución de toda zona hesitación para usar estas armas puede ir fuera de la venta y también vemos esa emoción en los Estados Unidos y los conflictos y los conocimientos del peligro hay mucha emoción que van fuera de la venta y hay que ser muy preocupados sobre esto también en los NATO y Rusia también en estos conflictos entre la OTAN y Rusia vemos unos desarrollos bastante arriesgados o Rusia ha vuelto a hacer ejercicios con armas nucleares no sabemos si son reales o son pacificaciones artificiales pero estos ejercicios son que existen para el uso potencial de estas armas hay ejercicios a lo largo de la frontera con Rusia la posibilidad de errores aumenta constantemente que puede haber una carga nuclear que da una contra respuesta de la respuesta de la otra y una hepanaza nuclear que de repente se convierte en la realidad eso vuelve a estar por eso una amplia de una acción ahora es no es solo que se pongan a Putin y a Trump que se pongan juntos en una mesa que lo resuelven no tenemos que estar trabajando en estos campos de diferentes y también suit estos enfoques que encajen con estas regiones diferentes pero la clave para todo es que tenemos que reafirmar que cualquier uso de un arma real sería un gran error inhumano sería ilegal y hay que evitarlo como sea ese es el punto uno clave siguiente punto que tenemos que tener una un objetivo común y trabajar conjuntamente en ese objetivo común para tener un mundo libre de armas nucleares puede haber desacuerdos sobre este nuevo tratado de las Unidas si todos estuvieramos en este tratado podemos tener un mundo sin armas nucleares pero hay otros sobre todo los estados con armas nucleares que dicen bueno nosotros no podemos firmar todavía este tratado porque estamos preocupados todavía sobre las armas nucleares de este otro país que no ha firmado así que no podemos de forma unilateral firmar este acuerdo bueno en la confesión del Vaticano se dijo estos países no tienen que competir entre sí simplemente el hecho de que no puede firmar España no quiere decir que no podamos animar al gobierno español a hacer otras cosas tampoco debería decir que el tratado sería malo o sea puede haber 100 países que firman este tratado que podían fortalecer muchísimo esa no proliferación en estas zonas para asegurar para asegurar que estos países no cambien de opinión más adelante sería un beneficio enorme incluso si un país no firma así podemos trabajar mucho y hacer muchas cosas así que algunos parlamentarios van a estar trabajando sobre la prohibición del tratado y esos móviles las personas y los países que están a favor de ayer en el de Asuntos Estéreos en Estados Unidos hubo sesiones sobre la utilización de las armas ¿cómo podemos evitar que Trump use esas armas nunca? ¿qué papel puede tener el Congreso de los Diputados en el Congreso americano? Ellos no tienen todas las respuestas en esas sesiones querían asegurarse de que los Estados con esas armas nucleares se aparten de esa amenaza se aparten de la posibilidad Estados Unidos Rusia Francia el Reino Unido ellos dicen si podríamos utilizar armas nucleares aunque otro país no hubiera utilizado esas armas esas ganas o voluntad de utilizar esas armas sin que haya una acción por parte del presupuesto enemigo es muy preocupante así que no ha habido ningún argumento en contra de ese primer uso de estas armas nucleares pero este es un área donde España podría tomar una iniciativa Estados Unidos ahora mismo está repasando su política nuclear y en este repaso esta división esta cuestión debería apartarse de usar nuclear weapons primero esta voluntad de utilizar armas nucleares primero como esta disposición de utilizarlos en minutos la respuesta tiene que ser sí esta voluntad de utilizar armas nucleares era la respuesta a la idea de que la Unión Soviética pudiera mandar una onda una enorme de armas nucleares que Rusia pudiera hacer que la Unión Soviética o Rusia quise hacerlo Rusia no es la única país con esa capacidad no other nuclear weapon state has la posibilidad de sending 1000 nuclear weapons on missiles to another country destroy all their weapons and make them defenseless that's an old scenario from the Cold War so now we should be able to move all of the states with the nuclear weapons to stand their forces down from alert and not have a first use policy some have already done that China and India both adopted no first use policies they recognize that a first use policy makes things more threatening so that's an area where our network of parliamentarians is working through the OSCE we raise this because the OSCE was a better body than NATO to raise this when you raise this in NATO the government say well if we do this unilaterally we'll be defenseless against Russia but if you do it in the OSCE the Russians are there and the Russian delegation parliamentary delegation agreed that this would be a reasonable thing if the Russians and the US and NATO all did this then it would be of security benefit to everyone so the OSCE parliamentary assembly and NATO played a role in this by helping move this along has twice adopted declarations which have supported de-alerting the weapons and adopted no first use and if the parliamentary assembly can do it then we should be able to get more dialogue in NATO parliaments on this particular question so those are a couple of issues the ban treaty I'll come back to because I think there are some elements that can be very very helpful even if Spain can't sign on to this treaty on the prohibition of nuclear weapons I think it gives a little bit more power to the people so in one sense one of the things that that treaty says is that it's prohibited to fade and abet in the production possession the use the threat of use of nuclear weapons one of the ways which some of us may be unwittingly aiding that is in our bank accounts we may be have a bank account and a bank that's investing in corporations manufacturing nuclear weapons and their delivery systems or our church may be investing in the stock market and in that stock market range must be corporations making nuclear weapons or their systems so we can take action now that we've got this treaty saying threat or use and possession of nuclear weapons is condemned then we should not be investing in those corporations that are manufacturing those weapons so that's one of the areas of action members are taking but encouraging not just parliamentarians to do it but you can do it at city level or at church level or even your own banks so we have a little bit of that in the 40 point action plan we're also looking of course at the direct funding that goes to nuclear weapons so for an example in the United States our president there Senator Markey has a bill called the SANE Act SANE 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 what he's called for and he's got a number of senators to sign on and also a companion bill in the House of Representatives is to slash the spending on nuclear weapons the U.S. spends $60 billion a year and you can easily cut that by two-thirds and still have enough money to keep nuclear weapons until you can negotiate an agreement on elimination and you'll have a whole lot more money to invest in health and education and renewable energies and climate protection and sustainable development goals and this is very important because these are core security issues climate change is a core security issue facing the world it's going to be very difficult to build the cooperation that's required between countries to address climate change if countries are still threatening each other with nuclear weapons when you threaten another country with nuclear weapons and when a conflict increases then there's a cutoff of contacts there's less transparency there's less trust and also the financing you have less money if you're wasting all this money on nuclear weapons so more and more we're making some of these connections between nuclear disarmament the general better relations that you have between countries when you're on a disarmament path rather than a nuclear expansion path and funding and implementing sustainable development goals that also gives us an opportunity to build that cooperation with the communities involved in climate protection are much bigger than the communities currently involved in nuclear disarmament so when we work with them and we see that there's common interest we can build the campaign a lot more and one of the areas to highlight this and get more media attention will come up next year the United Nations has decided that we'll hold a high level conference on nuclear disarmament this is like a summit and it's invited every member of the United Nations to come at the highest level either Prime Minister or President or Foreign Minister or Defense Minister that's the highest level when governments go to one of these conferences a high level conference or a summit at that high level there's an expectation that you'll do more than just talk there's an expectation that you'll achieve something now we might not achieve a lot because this high level conference is not that far away it's in May next year and these are very very difficult issues but it may pave the way for a series of high level conferences we know that for climate change it took a series of high level conferences to get to the Paris Agreement some didn't work very well but because it's been happening at the high level people had an expectation well if Copenhagen doesn't work we have to come back again a couple of years later with another high level conference and try and make it work that's the idea of a higher level process it demonstrates this commitment by the governments and a civil society parliamentarians and activists a chance to push their governments to take steps now one of those steps might be signed the ban treaty and we would expect that at the high level conference next year maybe another 30 or 40 countries will use that opportunity to sign the treaty on the prohibition of nuclear weapons it's a good opportunity the depository of that treaty is the United Nations and the heart that Prime Ministers are obviously coming to the United Nations so that's a good opportunity for them to sign it and have maximum publicity but of course that's only one of the issues at the high level conference the other ones would be nuclear risk reduction I think no first use is a key one and try and push the governments to at least make some declarations on non-nus or no first use at the high level conference and that's something that can be pushed in the parlaments and amongst the media in NATO countries in particular and finally I'll just talk about the public cooperation with parliamentarians for us that's very important parliamentarians respond to their constituencies that they're supposed to most of them are elected from their constituencies it's a lot easier for them to pick up issues if they have support from their constituencies and highlighting issues so for us we do a lot of cooperation one of those examples that's also over on the table there if you want is a joint declaration of mayors religious leaders and parliamentarians for a nuclear weapons free world and we use that another is this world march public actions like the world march are very very important and when we were part of the world march for peace and non-violence starting in New Zealand and then going around the world it gave us an opportunity the parliamentarians would come to public events they could highlight some of the issues of nuclear disarmament you could get a lot of media attention for it and you could demonstrate that we were doing this in cooperation with other actors around the world with other parties interested in the world there are other actions one can take in public and civil society film screenings for example and other events and we've been very involved also in promoting the international day for the total elimination of nuclear weapons every year September 26 is a very good day for taking actions because that's a UN day it's international it's happening also when governments are at the United Nations September 26 was the opening session of the United Nations of a date in 1983 where we nearly had a nuclear war by accident it's a reminder of that risk it was on that date September 26 1983 the Soviet early warning system communication center was getting information from their satellites that there was an incoming wave of ballistic missiles from the United States that was heading towards Moscow so they believed there that there was an incoming nuclear attack they double checked their systems to make sure and when they double checked the systems again showed confirmed there was an incoming attack there were communications with the assistant to the Supreme Soviet commander who was Antropov I think at the time saying we think there's an attack another three minutes for confirmation and then one person actually ensured that there wasn't a confirmation and he was Colonel Stanislav Petrov he was a duty officer and in his gut he felt something wasn't quite right even though all the systems were saying there was an incoming attack it didn't quite feel right there was an area of high tension it was just after the Soviets had shot down the Korean airliner so everyone was tense it was just after Ronald Reagan had announced that the Soviets with the evil came fire and he prepared to destroy them but Stanislav Petrov felt there was something wrong there were only five ballistic missiles coming why would there only be five and not a whole way if it was this tsunami first strike so he held back and he was right there was faulty satellite systems that had given that indication this is only one of these incidents and I think public know about these incidents and there's a great movie about it The Man Who Saved the World September 26th is a great day to sort of have events and to do this publicity as will be the march for world peace and non-violence and that's again another area of cooperation between parliamentarians and civil society and I am quite optimistic I believe that we are a connected world now we weren't a connected world back in the Cold War we can communicate with each other in these countries when there's problems with North Korea we can meet I met three weeks ago with a North Korean parliamentary delegation we have communications between the diplomats when Donald Trump was threatening fire and fury to Kim Jong-un there were actually American and North Korean diplomats meeting and they realized oh there is no specific military and they had to be prepared for this attack so it's not as bad as we might appear because we are a connected world there is possibilities to get over these threats to build ideas for cooperative security and resolving some of these issues without relying on nuclear weapons and that's why I think it's possible to achieve a nuclear weapons through the cooperation between parliamentarians and civil society thank you thank you muchas gracias Salín alguien quiere hacer alguna pregunta silvia silvia no solo tres palabras solo decir una frase por ponerle un poco de humor Cantinflas un humorista mexicano decía menos pun y más pan no es el tema de las armas y también la acción parlamentaria en relación de dar a la población lo que necesita por ejemplo de comer y todas sus necesidades 1,5 billones se gasta en armas al año y en armas nucleares se podría destruir el planeta vale es muy rápido es muy cortito decía que Cantinflas un humorista mexicano decía menos pun y más pan quiero decir que se gastan 1,5 billones en armas al año entonces en armas nucleares se puede destruir creo el planeta 500 veces con las armas que hay pero a la vez hay 900 millones de hambrientos y a la vez hay 4.000 millones de pobres entonces solo decir que con 1,5 billones se acabaría con el hambre básica en el mundo entonces pienso que los parlamentarios toda la sociedad civil a través de todas las movilizaciones y de acciones parlamentarias tendrían que revertir esta situación muchas gracias yo quería se me oye quería hacer una pregunta Alin de aquí en España aunque es un tema tan importante creo que en general la gente en la calle no estábamos informados entonces quería preguntarte si eso es algo general si las decisiones las votaciones que están haciendo los países si se han debatido públicamente o se están haciendo de espaldas a la voluntad de la gente en general yo creo que en general solamente son conscientes de algunos aspectos son aspectos publicados en los medios por ejemplo de la gente pueden ser por ejemplo los tweets recientes y las declaraciones de Trump y Kim Jong Un yo creo que ha habido atención global hacia ello y como hay una concienciación más grande más importante por parte del público pero hay mucha información concreta sobre por ejemplo las iniciativas de las Naciones Unidas el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares de Estados Unidos yo creo que el 95% de las personas de los ciudadanos no lo conocen porque aunque hay bastantes hay buenos medios en New York Times y Washington Post son buenos periódicos buenos medios en Estados Unidos en línea o sea online pero no ha habido mucha cobertura sobre esa iniciativa tampoco ha habido mucha atención o promoción pública de la conferencia ante el nivel del año que viene no se ha hablado así es un problema solamente ciertos aspectos del tema de armas nucleares son cubiertos por los medios saben sobre el norte el tema de Irán la posibilidad o la amenaza o la preocupación sobre los programas de Irán pero aún así no ha habido mucha comprensión pública del éxito de las negociaciones en Irán ese acuerdo hace que sea imposible que Irán desarrolle un arma nuclear pero en Estados Unidos siguen hablando de si es un buen acuerdo o no así que hay mucho trabajo que tiene que haber y que se tiene que hacer para que los medios principales y los medios sociales hablen de ese tema y más así que por eso las Naciones Unidas han establecido ese día en relación a favor de la eliminación total de las armas pero eso no es urgente ese día una cosa que podría ayudar sería animar a los canales principales de televisión para que den más documentales para que la gente vea esas películas esa película El hombre que salvó el mundo o esa una película nueva que ha salido sobre el impacto de las armas nucleares que se llama hacia donde se llevó el el movimiento del viento o sea el movimiento en el movimiento el poder del viento y en su dirección y eso podría ayudar mucho esa conferencia podría ser una forma de meternos en los medios de enfocar la intención sobre ese tema va nuestro presidente y nuestro primer ministro etcétera yo no tengo la respuesta sobre cómo podemos llamar la atención y confidencial al público esos son unos pocos intentos para que el público tenga más información para que tenga para que sea consciente y más informado sobre el tema aurora aurora hola bueno muchas gracias por todo lo que estáis diciendo y por todo lo que vais a hacer anticipadas quería hablar o preguntarte porque tal vez estés desde luego más informado que yo tal vez ya lo habéis hablado qué pasa con las armas nucleares que puede tener la gente normal porque parece ser que sube la fabricación es bastante sencilla y no sería extraño que alguien se inspire y lance una bomba nuclear pregunto si eso está contemplado si es posible no lo sé no solo darle las gracias por la respuesta que me va a dar gracias por la pregunta si es un tema fundamental y ha habido mucha preocupación sobre esta cuestión y este es un tema del que ha hablado presidente Obama cuando llegó a ser presidente y dio una conferencia en Praga fue su primera declaración sobre las políticas exterior dijo que hay dos partes ahí primero hay que asegurarse de que no haya ninguna utilización no autorizada de las armas nucleares que no haya acceso y la otra parte era el desarme nuclear en esta primera parte que no haya acceso a estas armas no ha sido el único que había declarado su preocupación pero él fue el líder digamos en ese momento y tuvo bastante éxito porque los Estados Unidos y otros Corea del Sur y Holanda fueron aficiones de varias cumbres sobre esta cuestión y consideraron toda la gama amplia de amenazas por parte de actores no del Estado que pudieron estas personas individuales pudieran conseguir el material para construir una bomba para poder eliminar ese riesgo así que hubo varias medidas rastreo de material nuclear que no haya ese material no grabado no digamos no registrado dentro de los sistemas oficiales un sistema de rastreo y seguimiento de todos los materiales que no se puedan nunca robar de un centro nuclear que no haya que también en el desmantelamiento de estos de las centrales que no haya nunca un escape de esos materiales que no se pueden robar y ha habido mucha cooperación entre los países es un campo en el que Rusia y Estados Unidos no son los únicos pero han construido bastantes puentes en este tema con mucha cooperación con otros países porque era de interés para todos que no hubiera ningún grupo terrorista un país no utilizado que pudiera conseguir ese material así que el peligro es mucho menos ahora que antes no ha desaparecido sigue habiendo ese riesgo pero ese riesgo es mucho menos yo creo que hay más peligro de que se utilice que haya utilización de armas nucleares por una falta de carga con un cálculo equivocado que el riesgo de que un grupo terrorista pueda conseguir esas armas pero no es cero así que cuando hay grandes dificultades entre estos estados con armas nucleares y que no hayan acordado todavía un tratado global sobre el control de esos materiales nucleares eso es un peligro por ejemplo por ejemplo Pakistán podría ayudar a un grupo terrorista no lo están haciendo porque el gobierno no decía que estos materiales se pierdan pero si hubiera una revolución en Pakistán y hubiera otras autoridades en el poder ese riesgo podría existir así que ese riesgo no ha desaparecido la cooperación entre los países sobre la reducción del riesgo nuclear esto se ha tratado bastante pero podría mejorarse mucho y con las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se ha parado una parte de esa cooperación eso puede mejorarse mucho si podemos ayudar en el proceso de reducción de conflicto entre Rusia y Estados Unidos eso es muy importante que se trabaje en ese campo ¿Tamás? Hola a mí lo que me gusta ¿sí? lo que me gustaría bueno es un comentario y también es una pregunta en general ¿no? estamos hablando del riesgo de las armas nucleares pero actualmente más que un riesgo existe actualmente el problema nuclear que viene de las centrales es decir estamos hablando de una amenaza de armas pero tenemos una contaminación actualmente que viene por parte de las centrales ¿hay algo previsto por ejemplo tanto en la marcha como en las distintas actividades que se estén realizando que tengan que ver con la energía nuclear? quizá es una pregunta para ambos para Rafael y para Alin ¿sí? 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 sí es un tema que hay que reflexionar y sobre todo la conexión que hay entre la la utilización de la energía nuclear para uso civil y la militar evidentemente ese es un debate que toca a algunos países la mayoría de los países yo no sé cuántos no parece el número de países que tienen centrales nucleares pero creo que son pocos dentro ocurre lo mismo un poco más que las armas nucleares creo que hay que abrir ese debate a nivel social sobre todo direccionando en la línea de utilización de otro tipo de energías energías limpias eso tiene que ver con plantear esos debates en la sociedad civil para que se esclarezca y y es un tema ya que lo preguntas que queremos incorporar en la segunda marcha mundial que en la primera no lo hicimos mañana va a haber una mesa que va a trabajar sobre ese tema y y lo que pretendemos es rescatar en esa marcha mundial queremos rescatar las distintas sensibilidades y sobre todo que se visibilice se visibilice ese problema en todo su contexto con quiero decir con porque puede ser un elemento de entre comillas energía rápida y relativamente barata pero inicialmente porque en el proceso parece ser que se convierte en algo mucho más caro y mucho y peligroso pero nada lo que podemos es abrir espacios para que ese debate se dé y en eso vamos a intencionarlo nuestra red de parlamentarios se centra en desarme nuclear específicamente así que no nos centramos mucho en el tema de energía nuclear no es no es no es el campo de extensión digamos pero sin embargo hay conexiones está claro para algunos países la decisión de desarrollar esa energía nuclear era para abrir el camino a el desarrollo de las armas nucleares que hemos visto en India Pakistán la energía nuclear pero les ayudó mucho a desarrollar esa tecnología y los materiales nucleares para la as parlementarians working en las armas así que hay la protección la protección y el control es muy importante para asegurar que no 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 puede usar energía nuclear para hacer nuclear weapons no se politiza no se politiza para las armas por eso tan importante el tratado en el de la y las medidas de protección de la oiga en el organismo de energía pero hay similitudes entre el impacto medio de las armas y el impacto cuando hay un desastre no es exactamente lo mismo un arma tiene esa radiación pero si pensamos en Fukushima y Chernobyl pues es la radiación pero esa radiación es el mismo tipo de radiación la radiación que salió de Chernobyl era muy similar la radiación es una cantidad inmensa de la radiación y el impacto ha sido horroroso en esa zona todavía no sabemos el acance con el tiempo porque no es solamente la radiación que dura generaciones y el impacto sobre la genética en el cuerpo que ese daño genético pasa por múltiples generaciones no sabemos cuál es el alcance total de ese daño es una de las razones por la que muchos de nuestros miembros también están involucrados en campañas para desfazer la energía pero no todas de ellas no es algo que para nuestro network uno tiene que involucrado pero muchos son porque vean los conexiones por ejemplo uno de nuestros miembros de Alemania Hermann Schier fue instrumental en el establecimiento de la Agencia Internacional Renewable de Energía que ahora está ahí es establecimiento y creo que 150 países son membres de la energía que tiene que ver con la eliminación de la energía nuclear da la técnica a muchos países consejos sobre lo que podría ser sistemas de energía renovable porque depende de cada país si es un país si es un país en 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 un país con un país con un oceano solar o mucho agua si se podría aplicar esa energía eólica para reemplazar combustibles posibles tenemos esa información podemos pasar la transferencia de esa información pero no organizamos conferencias sobre ese tema no es directamente de nuestro interés gracias buenas tardes ante todo agradecer a toda la gente que ha hecho posible este encuentro tengo tres preguntas muy pequeñas la primera es que ningún país desarrolla armas nucleares por amor sino por dos motivos o para dominar o para defenderse del otro que quiere dominar gracias a las armas nucleares es así como empezó Estados Unidos lanzando innecesariamente las bombas la reacción de la Unión Soviética fue tengo que desarrollar la misma tecnología para defenderme luego lo mismo sucede entre la India y Pakistán la India tiene la iniciativa Pakistán por temor desarrolla lo mismo la presencia de Israel y la confirmación de que tiene armas nucleares hace que otros estados de la región quieran desarrollarla por lo tanto que hay que hacer en un mundo que es cada vez más inestable no estamos cada vez más en una situación estable comparecer oye podemos trabajar ya que hay más confianza ya hay más diálogo una comunidad internacional más compacta pues bueno podemos proceder al desarme nuclear sino que lo que está sucediendo es más bien todo lo contrario esta es la primera esta es la primera pregunta que hacer al respecto si un mundo es cada vez más inestable y teniendo además a líderes como el de Corea del Norte o el de Estados Unidos pues que ocupan portadas día sí y otro también la segunda pregunta me gustaría la opinión de Alain sobre la legitimidad de que los países que tienen armas nucleares impongan a un país como Irán el no desarrollar la misma tecnología las mismas armas es decir no es a través del ejemplo que debería de predicarse es decir es muy difícil para algunos algunos países como Irán que se siente pues vigilado que se siente atacado y que tenga la tentación de desarrollar armas nucleares y que sean las mismas potencias nucleares las que lo repriman de alguna manera y la tercera bueno por cierto el desarrollo de Irán o su voluntad o su intención de desarrollar armas nucleares está provocando que otros países como Egipto o Arabia Saudí en concreto pues tenga la misma tentación si no desarrolla la tecnología la compra por lo tanto se le puede vender y por último y esto ya me dirijo a los señores diputados que es lo que hace que España vote en contra o que no quiera sumarse es decir no lo entiendo no tenemos armas nucleares no sé cuál sería la lógica de que España se oponga digamos al tratado de la ONU que tiene este objetivo de desarmar nuclearmente el mundo gracias disculpad porque yo voy a tener que marchar en breve tengo una ponencia que la tengo justo ahora y tengo que marchar y advertir otra cuestión una una pequeña disculpa y es este acto se formó se convocó empezó a preparar hace ya mes y pico entonces no prevíamos una cosa que ha sido al final de facto y es que normalmente los jueves tenemos actividad parlamentaria con lo cual los diputados se quedan el miércoles y nosotros por ejemplo particularmente nuestro grupo no tenemos nunca una asamblea en miércoles la tenemos en jueves en este caso por alguna razón que no estaba en calendario mañana no hay actividad parlamentaria con lo cual tres cuartas partes de los parlamentarios acabado el pleno por la mañana han salido ya corriendo a sus casas y nuestro grupo está ahora reunido en la reunión que normalmente es los jueves con lo cual se nos ha quitado una presencia de bastantes parlamentarios y parlamentarias que habrían venido bien la explicación hay que pedírsela al gobierno obviamente yo lo que voy a hacer es una construcción de lo que entiendo que se ha argumentado se dice o debería decirse públicamente para que la gente pueda analizar la validez o no de ese tipo de respuestas España está dentro de la OTAN y la OTAN obviamente no es que sea indiferente está en contra de este tratado entonces está haciendo presión explícita directa sobre los miembros de la OTAN para que no firmen ni favorezcan este tratado se argumenta que España o el gobierno español apostaría por la contención que emana del tratado de no proliferación de armas nucleares y que este tratado va más allá desborda y por tanto se diría no es realista el realismo político pasa por aceptar la ley de facto de que las potencias nucleares son las que si no se involucran pues no se pueden dar pasos irían por ahí ese realismo por eso antes he señalado como una frase que yo creo que no era involuntaria del Papa Francisco cuando hablaba justamente contraponiendo este tipo de argumento que es el que se baraja el del realismo él decía no, no, no yo saludo como un realismo saludable los que se ponen ya en marcha para ese tipo de idea pero bueno es una visión diferente del realismo y bueno en la situación actual también de polarización yo creo también construida en gran medida por unos y por otros entre el señor Trump y el señor y Corea del Norte pues obviamente eso presiona también dentro de las esferas de influencia directa de la OTAN para que no haya ninguna deserción entre comillas no, entiendo yo entiendo yo que eso está aumentando en esta coyuntura ese tipo de presiones además firmar esto y este es otro argumento que yo creo que pesa mucho llevaría a que España tendría que velar el que en este país no transiten armas nucleares no se puedan almacenar y no transiten todo el mundo sabemos que la realidad es bien distinta y hay una posición de opacidad permitida y de opacidad cómplice respecto al tránsito de aeronaves y de barcos que recalan en las bases en España con armamento nuclear ahí nos daba y quizás sería interesante ofrecer el ejemplo de Nueva Zelanda que nos lo va a explicar mucho mejor Alin en donde nos lo ofrecía como un ejemplo más allá de firmar o no el tratado y si adelanto un poquito pero que lo explique él decía Nueva Zelanda está también en una alianza similar a la OTAN entre Australia Nueva Zelanda y Estados Unidos pero el nivel de acuerdo en Nueva Zelanda respecto a que en Nueva Zelanda no debe haber ni transitar ni existir armas nucleares es tan potente que el gobierno decidió en el ejercicio de su soberanía a pesar del cabreo o del enfado de los Estados Unidos vetar esa posibilidad como Estados Unidos no permite que sus barcos y aeronaves tú me corriges porque lo habías explicado pero puedo ser inexacto sean inspeccionados si llegan a un puerto neozelandés y eso lo dan por no discutible pues el gobierno neozelandés tomó el acuerdo de que no necesitan transparencia sino que ellos toman un mecanismo de digamos de investigación de qué naves o qué aeronaves pueden ir cargadas con alento nuclear y se toman la medida de no aceptar la entrada de tal o cual sin necesidad de inspeccionar es decir una actitud si no entiendo pero que lo explique mejor porque antes se lo ha explicado en la comida he podido tener algún fallo en la comprensión se toman una actitud propia de vigilancia sobre ese principio bueno en definitiva se firme o no se firme el tratado este tipo de cuestión en España en este concreto en el papel geoestratégico de la península ibérica de cara a Oriente Medio cada vez que ha habido conflicto o guerra allá en Zaragoza sabemos eran toda la noche volando los grandes aviones que aterrizaban en Zaragoza y volaban nadie tenía ninguna certeza de que eso fuera con armas nucleares o no igual que lo que pase por Rota pues todo el mundo sabe que lleva armas nucleares y nadie lo inspecciona pero tampoco nadie lo niega firmar ese tratado implicaría un compromiso de vigilancia sobre este tipo de asuntos que por otro lado se podría tomar también sin firmar pero habría que tener la voluntad política de hacerlo entonces yo creo que este debate es oportuno simplemente me disculpáis pues yo voy a tener que marchar y agradecer a todos a Nacho a los colectivos sociales y sabed que bueno dentro del Pablo Agustín Duy ya me está hablando se lo he comentado también a Nacho por parte del grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea se toma el compromiso público de activar internamente con la colaboración de otros grupos este tema este debate en el Parlamento y en el Congreso y en el Senado y también en el Parlamento Europeo que va a ser importante nada más gracias muchas gracias Pedro tan oportuno es como decía Pedro que este tema lo ha llevado el Grupo Socialista a la Comisión de Exteriores y se debatió el pasado 20 de junio porque nosotros creemos que sí hay margen entre la posición que nosotros mantenemos de ser un socio leal en la OTAN y la distancia absoluta que ha puesto el Gobierno respecto a estas iniciativas nosotros lo que proponemos hemos puesto y se aprobó con la ayuda de Podemos y otros grupos de la oposición es que España participe en todas las conferencias que se derivan de la resolución L41 luego podremos firmarlo o no dependiendo de nuestros compromisos internacionales en el otro ámbito pero no es una justificación suficiente para sencillamente no participar no querer saber nada el hecho de nuestra condición de socio de la OTAN y así lo pusimos de relieve en esta PNL que nosotros llevamos a la Comisión de Exteriores y que se aprobó un poco la línea de la que decía Alin la línea holandesa es decir hay que participar hay que estar el objetivo final es un objetivo que puede ser compartido por cualquier gobierno del mundo y las dificultades que cada gobierno tenga para implementarlo habrá que examinarlas en cada parlamento y en cada gobierno pero esta idea del gobierno de sencillamente no participar nos parecía que no era de recibo y por eso además de llevar esta esta proposición no de ley que podéis leer en el boletín en el diario oficial de la Comisión de Exteriores del pasado 20 de junio hemos pedido una comparecencia del gobierno para que nos explique por qué ni siquiera han participado en los trabajos derivados de la resolución de la ONU que da lugar a la puesta en marcha de todas las operaciones que conlleva el tratado de provisión el tratado de que cada estado se convirtió en esta nuclear debido al riesgo La U.S. lo hizo porque pensaba que Alemania estaba haciendo la bomba. Por ejemplo, los Estados seguían después de Alemania, Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido. Todo ha sido una cadena. Pakistán también debido a la presencia alrededor de un país concreto. También se ha dado cuenta de que la mayoría de los países no ha seguido ese proceso. La mayoría de los países no han desarrollado un arma nuclear solamente porque hay otros países al lado. Hay, por supuesto, los países de la OTAN están en medio, no han desarrollado armas nucleares, pero han seguido bajo la alianza. Pero creo que esa posición a medio camino puede ser muy útil. A veces es una excusa puramente, los países de la OTAN dicen, no podemos hacer nada hasta que tengamos las condiciones necesarias para un mundo sin nucleares. Pero dejes los países de la OTAN pueden jugar un papel muy activo. Y yo creo que Ignacio dijo que Holanda jugó un papel muy positivo en las negociaciones para el Tratado sobre la Prohibición. Al final no firmó, porque su propuesta que fuera más posible para los países que firmara no fue aceptado por parte de los países negociaciones. Creo que hay una forma, muchas formas en las que los países de la OTAN podrían dar apoyo provisional. La OTAN declara que un país puede aderirse al Tratado sin aceptar todos los elementos ahora mismo. Si estás en la OTAN, estás cubierto por una disuasión nuclear. No puedes firmar una prohibición ahora mismo. Pero los países de la OTAN han acordado crear las condiciones necesarias para tener un mundo sin armas nucleares. Si España no puede firmar el Tratado ahora, quizás España y otros países de la OTAN podrían tener la aspiración para firmarlo. No podemos firmar las armas nucleares más adelante. No podemos firmar las armas nucleares más adelante. A lo mejor no lo estamos haciendo ahora, pero vamos a hacerlo lo necesario para que pueda pasar más adelante. Es mucho más positivo que decir que no podemos firmar porque aceptamos las medidas de disuasión nuclear. Así que simplemente porque el país es más inestable. Sí, pero no puede destacar esas medidas. En un ambiente instable, hay más riesgo si tienes armas nucleares. Y la instabilidad no significa que no puedes construir cooperación y acuerdos. En realidad, algunos de los acuerdos más importantes de control de armas se han negociado entre los Estados Unidos y Europa, en momentos muy difíciles. En momentos muy difíciles, por ejemplo, cuando la OSE ha sido importante ahí, fue un acuerdo increíble, negociado un momento muy difícil entre Europa y la Unión Soviética. Así que la instabilidad no quiere decir que no pueda haber negociaciones y acuerdos. De hecho, es un estímulo para llegar a acuerdos, para poner las bases y para poner obligaciones, mecanismos ahí, para que se pueda ver en qué podemos estar de acuerdo, qué tipo de acuerdo podemos firmar. En ciertas regiones y otros países se ha hecho a través de la negociación de zonas libres de armas nucleares. Creo que responde poco a su pregunta. Si otra persona, si otro país tiene armas nucleares, ¿los necesitamos nosotros? Otro enfoque sería decir, vamos a poner unas garantías por parte de esos países que sí que tienen esas armas, que no vayan a atacar primero. Así que ha habido una negociación de tratados. Hay varios países en Latinoamérica, Sudeste Pacífico, varios países que declaran que no solamente no vamos a tener armas nucleares en nuestro territorio, pero también han firmado un compromiso por parte de esos países con armas nucleares, que no vayan a violar ese tratado, que no van a desplegar armas nucleares en esos países, no van a amenazar esos países con el uso de estas armas. Así que eso aumenta la seguridad para todos. Luego me ha preguntado Pedro sobre mi país. Hemos adoptado una normativa para no permitir que haya tránsito de armas nucleares en nuestro territorio. Así que eso molestó mucho a los Estados Unidos porque había bases militares en Nueva Zelanda. Teníamos una base aérea en Nueva Zelanda. También teníamos barcos americanos en superficie, también submarinos que llegaban a nuestros puertos que sí que tenían armas nucleares, o pensamos que tenían armas nucleares, porque los Estados Unidos no han declarado ni han negado la presencia de estas armas nucleares en sus buques. Pero pensamos que sí, porque cuando hay submarinos, sabíamos que estos submarinos de ataque tenían torpedos con cabezas nucleares, no venían a los submarinos estratégicos. Pero sí sabíamos que los buques, los barcos, tenían cargas nucleares para una guerra submarina nuclear. Así que sabíamos que estos barcos llevaban de forma rutinaria esos armas nucleares. No teníamos que ni se quiera hacer ningún chequeo. Ya sabíamos que de forma rutinaria ese tipo de buque no puede entrar en nuestro puerto porque tiene ese tipo de armas. Así que los Estados Unidos no han aceptado eso al principio. Dicen, no, no, perdón, no pueden seleccionar qué barcos entran y cuáles no. No, pero ahora Estados Unidos sí lo han aceptado. Han entrado buques de guerra otra vez y estamos seguros de que no tienen armas nucleares. Lo sabemos debido a los registros que tienen en los Estados Unidos en términos del equipo de ese buque. O sea, sabemos desde los congresos del Congreso. Sabemos cuáles son los requisitos de esos buques. Sabemos exactamente cuáles son peligrosos o no. O sea, no tenemos que hacer esa inspección. Y ahora está como el médico permitido con nosotros, Estados Unidos. Y puede haber una posibilidad de dirigirse hacia esa idea. No sé si Estados Unidos podría permitir una inspección de todos esos buques y naves que pasan por territorio español. Podrían así tomar una decisión. A los Estados Unidos no les va a gustar nada. Pero si quieren ir a esa dirección sería posible. No hace falta una decisión política si es el tipo de acción que quieren adoptar. Hay distintos tipos de acción que hemos demostrado que son muy eficaces. Y eso podría ser uno. Otro podría ser, por ejemplo, la promoción de no uso inicial. O sea, esas prohibiciones de cierto tipo de arma también. En esta cuestión de desarme nuclear no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. No hay una iniciativa que nos vaya a llevar a un mundo libre de estas armas. Está claro. Estamos ya… Creo que no tenemos tiempo para más preguntas porque ellos tienen que ir a otra reunión ahora mismo a las seis. Así que se quedan en el tintero para la próxima. Muchas gracias otra vez a los parlamentarios, a nuestros representantes que estáis aquí, por el esfuerzo que estáis haciendo y que vais a hacer a partir de ahora. Nosotros, como sociedad civil, nos comprometemos en reciprocidad a llevar este tema a la calle y a la sociedad. Como primer paso, tenemos ya una oportunidad los próximos viernes y sábado en unas jornadas que vamos a celebrar. El viernes en el Ayuntamiento de Madrid y el sábado en el Centro Cultural del Pozo. Está todo el mundo invitado a asistir. Hay que registrarse online si os es posible. Si no, cuando lleguéis allí, pero mejor si os registráis online. Y bueno, vamos a empezar a trabajar en esto juntos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.